Arriba a la cuadra el venadillo compa Chuy Compadre Tio Osito compa Maldo Échale gana viejones Se creó en el rancho Desde muy joven se le miró que no era dejado El venadillo es su pueblito Y desde chaval se le vio piquete para los cuantos A bestias frutas les daba rienda Y poco a poquito le fue atorando Ahora los baila A la alta escuela los españoles Se miran topando en todas las fiestas Poco a poquito Se pegó el tiro Hizo la cuadra del venadillo Reconocido es el amigo pa' los caballos Salió muy bueno para educarlos Le dicen el compa Chuy Y el venadillo es su rancho Puro Jesús Uriarte Puro rancho humilde viejón de oro Bailen los caballos compa Chuy Reconocida Reconocida Está la cuadra Porque trae puros caballos finos El Chuy es carta Para la cala Pues ya se ha visto En varios concursos se ha distinguido Gente importante Gente importante Les da confianza Porque ya saben como trabajan Carácter fuerte Pero se enfiesta cuando se puede Le toca a la banda hasta que amanece Poco a poquito Se pegó el tiro Hizo la cuadra del venadillo Reconocido es el amigo pa' los caballos Salió muy bueno para educarlos Le dicen el compa Chuy Y el venadillo es su rancho Ay, no más viejón Ay, no más viejón